Se estima que se ha incrementado el consumo de sustancias, según estudios revelan que hay sustancias que no han sido fabricadas para el consumo como drogas, sin embargo en la actualidad muchas personas las están utilizando, dijo Giovanni Urbina del Centro de Rehabilitación CARA. Lo que sabemos es que las sustancias que no han sido fabricadas para el consumo como droga han aumentado en el consumo de los jóvenes, o sea, que sustancias que usualmente no se utilizaban como drogas, ahora se están utilizando como drogas. En este proceso como de experimentación que están llevando cada vez los nuevos consumidores o los consumidores ya activos, están buscando experimentar con nuevas sustancias, haciendo nuevas combinaciones e incluso, como ya mencionaba, consumiendo sustancias que no han sido fabricadas con ese objetivo, porque hay drogas que son fabricadas justamente y se comercializan con ese objetivo para el consumo. Pero se están haciendo nuevas combinaciones y la ONU justamente hablaba de esto, que en un 25% han aumentado en este año el consumo de este tipo de sustancias. Urbina dijo que hay pilares claves para la rehabilitación. Hay pilares claves, de manera general podemos hablar que es clave, uno de los pilares es la familia, el entorno familiar, el apoyo que haya, la apertura que haya, los espacios que se estén dando en la familia para poder desarrollar esas habilidades necesarias para funcionar, habilidades de socialización, habilidades para compartir, para expresarse. La familia y la terapia de familia es clave en esto también cuando ya se tiene una problemática. Si ya se tiene una problemática también es clave, un pilar de la recuperación también es la terapia psicológica, porque hay alteraciones muchas veces, la sustancia altera tanto la forma de pensar como la forma de sentir y de comportarse y también la motivación. Entonces esta parte es necesaria poder abordarla a nivel profesional para que haya una corrección, una modificación de pensamientos que lleven a una modificación también por tanto de la conducta. Otro pilar de la recuperación es el estudio de los pasos, el trabajo de 12 pasos de A, que ha demostrado y que la ciencia lo ha adoptado como una de las herramientas básicas en el tratamiento de las adicciones. También los grupos de autoayuda, que es clave pertenecer a una comunidad donde haya ese sentido de empatía, de pertenencia y donde se desarrolle también la esperanza. Noticias 12, Darlen Tellez.